Hola a todos, ya estamos acabando la tarde y bueno, nos acaba de llegar esto, ya sabéis que trabajamos con la agencia Mototrans y bueno, nos acaban de descargar esto y esto de aquí. Luego enseñamos lo que tenemos a mano izquierda. Dos motos nos han llegado hoy, esta para un cliente y la otra para nosotros, en concreto para mi padre. Empezamos explicando esta Honda Dominator, ya la conocéis, es un modelo mítico, destaca por divertida, fiable y es una base pues relativamente económica. Ejemplares se pueden encontrar por unos 800 euros, 1000 euros, 1500 si están en mejor estado y ya si están en muy muy buen estado, ya de colección digamos, que son raras de encontrar, pues suben a cifras de 2000 o 2500 euros. Entonces bueno, vamos a explicar esta moto. Antes que nada, ya sabéis, Cafe Racer Spirit aquí arriba, acceso por rampa a mano izquierda y este es el logo que tenemos reciente con las iniciales. Pues bueno, vino por aquí un señor, a mano izquierda, entró y quería una moto para customizar, que fuera eso, sencilla, para ciudad, con arranque eléctrico, a botón, porque ya sabéis que también existen Dominators con arranque a patada, pero bueno, una moto de 6,50 centímetros cúbicos, entonces con arranque a patada puede hacerse un poco insufrible. Entonces bueno, arranque a botón, la verdad que es una comodidad y nos centramos en encontrar una que cumpliese estos requisitos. Entonces bueno, es una moto de 6,50, monocilíndrica, un cilindro, pero bueno, se ven dos salidas, dos colectores, porque tiene, es así, está configurado de esta manera y no es el sistema de escape original, sí que conserva los colectores suyos, pero en la parte trasera tiene un escape Arrow de época, que por cierto está chocando con el intermitente. Es muy habitual en estos intermitentes originales, que son como de plástico goma, que por el tiempo y por la vibración del modelo, que este es un modelo monocilíndrico de 6,50, es decir, vibra mucho, se acaben partiendo. Aquí lo tenemos en buen estado, está el brazo, pero en el frontal ya veis cómo están con cintas. Así que bueno, la moto está en condición mejorable, tiene un asiento tapizado, los coños están cambiados, el kilometraje es real, así que el kilometraje es muy muy bajito, lo que la convierte en una moto muy buena para modificar. Os voy a enseñar el bloque de nuevo. Un poco de polvo por aquí, pero bueno, que luce muy muy bien. Mira, aquí tenéis, cilindrada, 6,44, Honda Dominator, la verdad que esto es una apuesta segura. Esta ha salido de Barcelona, de su segundo propietario, freno de disco, ya se ve, por este lado está cubierto, esto se llama ventilado, para favorecer a que entre el aire y refrigir de mejor manera. La llanta delantera es de 21 pulgadas y la trasera, si no recuerdo mal, es de 17. Que lo tenemos aquí mismo, 17, de 17 pulgadas la trasera. Entonces bueno, hay bastante diferencia de tamaño, ya veis, entre las llantas. Entonces, ¿esta moto la compraríais para hacer una Cafe Racer? Es decir, ¿con semi manillares? Pues no, la verdad que no sería una moto apropiada, idónea, para este tipo de modificación. Con este tipo de llantas, lo que se predispone es para hacer una Scrambler. También podría valer hacer una Tracker, con una llanta algo más pequeñita, pero bueno, desde luego lo que es una Cafe Racer no sería la mejor apuesta. Entonces bueno, la moto la tenemos aquí, fijaos, el chasis que es rojo, lo tenemos aquí, esto no se ha limpiado en tiempo. Pero vamos, que la moto está muy muy bien, estas son unas defensas de las conserva originales. La moto está muy muy bien, tiene los fuelles, fijaos como se han quedado del sol, casi blanquecinos. Entonces, a esta moto yo lo que haría es dejarle sistema escape original, que es una rueda de época muy muy chulo. Estas tapas laterales seguirán, por supuesto, el asiento, que este es para tres plazas, es mentira, es para dos, pero siempre decimos lo mismo, que es tan largo que aquí entran tres. Entonces se reducirá, centro de la rueda subimos para arriba, aquí haríamos el cierre, y en este espacio ya sabéis que entran dos personas de sobra. Ahora, lo que sí estamos contemplando es el cambio, la sustitución del depósito de gasolina, que por concepto, ideas que tiene el cliente, que por cierto nos gustan mucho, nos da que lo vamos a cambiar por otro. Así que en breve habrá despiece Dominator, por si alguno anda buscando alguna tapa o recambio original del modelo. Se venderá depósito, asiento, velocímetro, en manillar aún está por ver, las llantas aún están por ver, es posible que se mantengan, así que bueno, más o menos lo que veáis, si hay alguno interesado, en comentarios, o mejor aún, que nos envíe un mail. Lo que voy a hacer, que vais a quererlo seguro, la verdad que está muy bien con sus pegatinas, alguno pensará, ojo está muy buena la moto, no la modifiquéis, pero bueno, a ver, la moto Dominator es una moto de consumo y no son motos especiales. Aquí tenemos la documentación, que nos ha llegado con Moto Trans y bueno, todo en su sitio y bien. Voy a apartarlo un segundo. Llave de contacto, se entiende el neutral. Aquí tenemos el tirador del aire, o choke, a ver si enfoca. Lo acciono de esta manera, Stein on y al start, al toque. Aquí te da todo voz de thriller, Vicente. Se ve que el escape arrow tiene aquí el dead killer. Esto lo sacamos y tiene que tronar muy, muy bien. Depósito de líquidos de treno trasero, soporte para el reposapiés. El chassis, ¿qué vamos a hacer? ¿Pintarlo o no? Bueno, voy a pararlo primero la moto. Bueno, listo, bueno, la moto suena muy bien. Lo que comentaba, que el escape arrow tiene aquí un dead killer, que se saca de manera muy fácil y que sin esto tiene que sonar de miedo. Por ejemplo, aquí se ve que tiene alguna espumilla de la parte interna, supongo, anticalórica. O si no, igual hasta del transporte de mototrans. Pero bueno, ¿el chassis se va a pintar o se va a dejar en rojo? Pues en este caso, se va a dejar en rojo, pero también es cierto que los chassis suelen dejarse, porque vienen así en motos en origen, en negro, o suelen repintarse a negro. Porque es como una pieza uniforme a la que no hay que dar excesiva importancia, sino que está ahí por estructura de la moto e importancia que tiene. Pero no es algo que la gente quiera restacar. Es mucho más lógico y normal hacer un buen trabajo de pintura, ya sea de depósito, guardabarros, o incluso un colín, si fuera una moto cajerraza, por ejemplo, o incluso restaurar las llantas, el aro y los radios. Pero en este caso, vamos a dejar el chassis en rojo. Creo que va a ser así, a interés y petición del cliente, por un motivo, que ya iremos comentando. Entonces, bueno, voy a ir parando el vídeo, pero no antes, sin enseñaros esta joya que tenemos por aquí. Honda Custom, bueno, Honda Spacey 125. Y fijaos qué pedazo de faro que le han plantado al modelo. Ahí tiene la pegatina, otra del casco. Está muy, muy entera la moto. Tiene su desgaste. Aquí se ve que tiene un roto. El osismático está en recién puestos, la ITV recién pasada. La verdad que está, según nos han dicho, le funciona a la perfección, porque esta es una moto que la hemos traído desde Alicante. Ahí está. Entonces, el hombre pasó la ITV y la compramos a distancia con Mototrans, que Mototrans ofrece un servicio que es de recogida y pago, que es muy, muy interesante y solemos actuar de esta manera. Entonces, esta moto salió económica y no fuimos hasta Alicante a verla ni probarla. Directamente vimos que es una moto Honda, es una marca fiable. Salía económica, ITV recién pasada y, bueno, la verdad que no ha defraudado y ha llegado tal cual previsto. Aquí abrimos el baúl y el señor, pues bueno, nos ha incluido llaves extra, las herramientas, se las ha envuelto de esta manera. Y aquí, pues no lo sé por qué tiene esto. Pues se ve que son motos como de la época, las competidoras, podríamos decir, una Honda Lead, la famosa Yuppie. Y esta es una, pues no lo sé, aquí las tenemos, NH, son. Ah, aquí tenemos al otro lado la Spacey. Estoy viendo a la vez que vosotros todo. Vale, la descripción en francés. El asiento se ve que este es distinto o está retrapizado. Y el cuadro sí que es el original. La verdad que esto parece computadoras de la época o velocímetros de coche. Vamos a ver las descripciones. 125 centímetros cúbicos. La compresión indica los caballos, un carburador. Es un embrague, por supuesto, no tiene marchas esta moto, sino que es un scooter. Cadre es chasis, tubular será. Frenos de tambor, batería 12. Hablan de la óptica también. Y 8,5 litros. Y peso en seco, 97 kilogramos. Vamos, que esto me lo cargo al hombro y me lo llevo en la mochila. No pesa nada. Cerramos y como con la Dominator, fijaos el freno en el pie. Esto es un freno Z. Se llaman comúnmente frenos Z. Algunos Citro en tiburón traían este tipo de freno también, de pedal. Algunos se quejaban que era muy pequeñito y costaba encontrarse. Igual el pie se patinaba, pero bueno. Al final, como todo, tiene su truquillo. Le doy al contacto. Hace la carga. Se vuelve a cero. Indica bien, depósito a tope. Voltaje de la batería, temperatura 61.000 kilómetros. Sé que no habíamos dicho. En una moto de 125 centímetros cúbicos y tiene 61.000. Si alguno de vosotros que está viendo el vídeo tiene alguna moto de esta cilindrada o un scooter de 50 con kilometraje alto, que lo ponga en comentarios. Vamos a ver kilometrajes altos. Y lo dicho, para arrancar al starter, pero no funciona de esta manera, sino que hay que pisar el pedal. Vamos allá. ¿Qué? ¿Cómo suena? Me va a bajar. Un mini burnout. No voy a hacer mucho el indio, que se me va a salir del caballete y la piño. Le voy a dar a las luces. No creo que se cale. Y aquí la tenéis. Honda Spacey 125. Una moto rarísima. Ya sabéis que tenemos la... ¿Cómo se llama? La Espacio, que es la onda mítica. También tenemos la Freeway, que es como la hermana mayor de esta. Pero esta tiene algo muy gracioso, que es el faro. Es algo como feo, pero que a su vez tiene mucha gracia. Un faro escamoteable. Como los Mazda MX-5. Si alguno de aquí sabéis de coches, ya sabéis de lo que hablo. Así que nada, voy a subir esta moto primero, luego la segunda. Y no me tengo que olvidar del sello, que me lo he dejado ahí arriba del poste para firmar, para sellar a Mototrans recibidas las dos motos. Voy a alejar un poquito para que la veáis de atrás. Una chulada de moto. Venga, un saludo. Nos vemos. Chulada de moto. Gracias.